Hola, ¿cómo han estado? Vamos a ir a nuestra séptima cápsula y siempre agregando más ejercicios a los que ya sabemos. Acuérdense que siempre repetimos la C, alguna torsión y los 100. Esos van fijos en la clase. Vamos a partir calentando como siempre. Hay que empezar a calentar y activar la musculatura y las articulaciones. Vamos a hacer como remo, ¿ya? Ahí. Movilizando la articulación de los hombros y codos también, porque ven, ahí, miren, ahí está trabajando la articulación del codo, como un remo. Intencionen sus hombros, entonces exageramos el movimiento. Miren, lo subo, lo llevo hacia atrás, lo empujo hacia abajo, encajando los homóplatos, adelante, arriba, y lo hacemos al otro lado, atrás, arriba, adelante y abajo. Como si de verdad estuviéramos remando. No olviden mantener apretado el abdomen, junta las costillas, hundido el ombligo. Y subimos, y colgamos los brazos. Subimos, y colgamos. Arriba, y bajo. Arriba, y bajo. Arriba, y bajo. Arriba, y bajo. Y una más. Arriba, y bajo. Vamos a pendular los brazos. Grande el movimiento. Y vamos a hacer un gran círculo. Entonces aquí contamos, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Círculo. En el cinco hacemos círculo. Entonces ahí nos vamos a acordar. Partimos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Círculo. Y colgamos. Ahí hacemos un movimiento completo de la articulación del hombro. Uno, dos, tres, cuatro. Círculo. Y lo hacemos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Y un gran círculo. Y soltamos. Un hombro arriba y uno abajo. Empújalo hacia abajo. Y este sube hacia la oreja del hombro. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Uno arriba y uno abajo simultáneamente. Está la guatita hundida, las costillas juntas. Y nada más. Doblamos los coditos y soltamos. Eso. Intencionando los codos suavecito. Muy bien. Nada más. Suelten. Vamos a inclinar el tronco. Una mano en la cadera. El otro brazo arriba. Y nos vamos a inclinar lejos, 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 lejos. Con la guatita hundida, las costillas juntas. Y volvemos. Al mismo lado cuatro veces. Alargo, cierro costillas. Hundo el estómago, inclino el tronco. Y vuelvo. Y otra vez. Largo. Hundo el ombligo. Y vuelvo. Otra vez. Este es el cuatro, ¿cierto? Inclino. Hundo. Cierro. Junto. Y vuelvo. Soltamos y cambiamos. La manito en la cadera. El otro brazo arriba. Inclinamos. Estirando todos estos musculitos. Con la guatita hundida. Sin parar la cola. Sin que sea eso así, chueco. ¿Ya? Bien. Hundido los glúteos. Alargo, inclino. Y vuelvo. Uno. Vamos al dos. Alargo, inclino. Ahí cierro las costillas. Las junto. Hundo el ombligo. Y vuelvo. Vamos al tres. Inclino. Y vuelvo. Y el último. Cuatro. Alargo, largo, largo. Hundo. Inclino. Y vuelvo. Subimos el otro brazo. Como si quisiéramos tocar el techo. Lo muestro un poquito diagonal. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Y abrimos. Muy bien. Nos vamos a abrazar. Entonces. Suelte. Sacuda nomás. Presione. 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 Y presione. Y eso. Y presione. Eso, eso. Y nada más. Sacuda. Vamos a hacer movimientos de tobillos con posición playera. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la posición playera? Ahí. Apoyo codos ante brazos y manos. Ahí. Cruzo una piernita. Ya lo hemos hecho. Bien. Y hacemos círculos de tobillo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y al otro lado cuatro también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y desarmamos. Y desarmamos esa posición. Estirando. Subiendo. Y bajamos. Cruzamos la otra pierna. Ahí. Vamos con el tobillo hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Desarmamos. En el sentido en que iba la pierna. Separo. Bajo. Y nos vamos a sentar. Bien erguida la espalda. Saque pecho. Baje hombros. Eso es. Y vamos a torcer. Entonces. Estiro. Abrazando la pierna. Con la mano contraria. Estiro. Tuerzo. Bajando hombros. Y vuelvo. Y vamos a estirar esta vez. Y tomamos la posición al otro lado. Mano contraria a la pantorrilla. Voy a torcer. Músculos de la cintura. Entonces. Lejos. Bajando los hombros. Hundiendo el ombligo. Lejos. Y vuelvo. Estiro. Y cambiamos de nuevo la posición. Mano contraria. Me afirmo en la pantorrilla. Tuerzo. Músculos de la cintura. Cierro costillas. Un poquito más lejos. Y vuelvo. Vestido. Y cambiamos. Mano contraria a la pantorrilla. Me alargo aquí. Despego las vértebras. Y después hago la torsión. Con los hombros abajo. Las costillas juntas. Vamos. Y vuelvo. Aquí tienen que hacer como una palanca. Me afirmo. Y trabajo mis músculos de la cintura. Mis ombligos. ¿Ya? Hundiendo el estómago y el ombligo. Que se note ese esfuerzo. ¿Sí? Vamos. Estiren. Nos acostamos con las manos detrás de la nuca. Cerrando los codos. Y el cuello despegado. La batilla pegada al pecho. La nuca despegada del suelo. Ahí. Entonces. Una pierna doblada. Y una estirada. ¿Estamos ahí? Hundar el ombligo. Cierre costillas. Miramos hacia adelante. Voy a levantar la pierna. Y la bajo. Y levanto. Y bajo. Y levanto. Y bajo. Y cuatro. Y bajo. Y cinco. Y bajo. Y seis. Y bajo. Vamos a descansar. Doblando rodillas. Y nos acostamos. Eso es. Tomamos la posición de nuevo. Manos detrás de la nuca. Codos cerrados. Empuja el cuello. Barbilla el pecho. Hundido el ombligo. Cerrando costillas. Presionando. El ombligo. Son hartas cosas. Que uno las tiene que ir internalizando. Y acordándose de hacerlas. Estiramos la piernita. Desde el suelo. Entonces. Subo la pierna. Y bajo. Basta tocar el suelo. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. No importa. Que no sea muy alta. Y seis. Ahí nomás. Y déjenlo nomás ahí. Y doblamos. Y descanse. Muy bien. Y tomamos la posición de la C. Vamos a hacer. Una variación en esta C. Miren. Al subir el tronco. Con los brazos curvos. Y la espalda curva. Vamos a elevar. Un pie del suelo. Levantar la pierna. Y vamos a quedar en una C. Con la columna en los brazos. Y la pierna arriba. Entonces vamos. Inspirando. Y exhalamos. Soplando. Y vamos atrás. Bajando pierna. Bajando el tronco. Apoyando la nuca. Y los brazos. Inspiro. Y soplo. Y formé mi letra C. Elevando la pierna doblada. Ahí está mi curva. Y bajo. Apoyo. Me acuesto. Inspiro. Y arriba. Y vuelvo. Inspiro. Y soplo. Y vuelvo. Y apoyo. Cadera. Espalda. Tomó platos. Y arriba. Y vuelvo. Controlando esa bajada. Sin desplomarse. Esta es la última. Inspiro. Y soplo. Subo todo. La pierna y el tronco. Y el ejercicio termina atrás. Cuando apoyo toda mi columna. Mis hombros. Mi nuca. Brazos redondeados. Muy bien. Abro los brazos en cruz. Con las manos tocando el suelo. Ahí. ¿Sí? Atención. Vamos a doblar la rodilla derecha al pecho. Aquí. Con la mano izquierda. La voy a abrazar. Y la cierro. Miren. Vamos a dar vuelta completa a la piernita ahí. Eso es. Cierre costillas. Unde el estómago. Puede flectar el tobillo del pie de abajo. Y volvemos. Y vamos al dos. De cuatro. Cruzo. Cierro las costillas. Unde el estómago. La pierna de abajo está doblada. Y vuelvo. Vamos de nuevo. Al tres. Tuerzo la cintura. Cierro las costillas. Unde el estómago. Este brazo que estaba abierto en cruz está donde mismo. Ahí. Trate de apoyar los hombros en el suelo. Y vuelvo. Y vamos a la última. Acuérdese. Mano contraria. Pantorrilla o rodilla. Y cruzo. La pierna de abajo. Cae. Cierro las costillas. Unde el estómago. Y vuelvo. Vamos a descansar. Pataleen un poquito. Lo mismo con la otra pierna. Lo voy a mostrar un poquito diagonal. Ahí. Entonces dijimos. Brazos abiertos en cruz. He tirado el cuello. Abrazo. La pierna izquierda con la mano derecha en la pantorrilla. Acuérdese que esta pierna está de soporte. También cae doblada al suelo. Cierro. Cruzo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Cierro las costillas. Hunda el estómago. Y vuelvo. Aquí. Maneje la piernita con la mano. Vuelvo. Vamos al dos. Cruzo. Y vuelvo. Ahí la empujé. Y la abrazo. Y cruzo. La pierna de abajo cae doblada. Cierro las costillas. Y vuelvo. Y nos queda una. Esta pierna cae al suelo con el tubillo flectado. Y vamos. Abrazo. Cruzo. Tuerzo. Hundo. Cierro. Y vuelvo. Muy bien. Baje. Descansen. Un abrazo. Eso es. Nos vamos a preparar para el ejercicio siete. Bien. Entonces. Subimos las piernas dobladas en ángulo recto. Subimos el tronco. Afirmanse detrás de las rodillas. Miren. Para subir lo que más puedan ahí. Y ahora apoyen. Lo que salga cómodo. No queden con la cintura en el aire así. Porque se nos van cayendo los talones y empezamos a arquear la cintura. Y eso sería muy malo. Entonces. Siempre es mejor buscar un buen apoyo aquí. Cadera. Y cintura. Ahí. Alarga los brazos y comenzamos. Inspira en cinco. Exhala en cinco. Rapidísimo. Vayan eso. Trabajándolo. Para que lo podamos dominar. Entonces. Los que puedan llegar a cien. Lo hacemos hasta cien. Si no. Si a los cuarenta se cansan. Acuéstense. Pero mantengan ese bombeo. Apretando pectorales y brazos. Vamos arriba. Inspiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Salgo. Dos. Tres. Cuatro. Diez. Inspiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Salgo. Dos. Tres. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Cien. Me firmo. Me siento. Uf. Casa el cien. Por eso vamos de a poquito. Si pude cincuenta, le agrego diez, otros diez, hasta llegar a los cien. Vamos a batalear un poquito. Muy bien. Doblamos rodillas. Vamos a abrazar una pierna al pecho. Pecho arriba, hombros abajo. Solo despegamos este pie del suelo. ¿Con qué músculos trabajamos con los abdominales. Con los abdominales. Ahí. Y pectorales. Y abajo. Nada más. Subo la pierna. Apriendo abdominales. Espalda erguida. Y vuelvo. Y subo. Mantengo. Y vuelvo. Y subo. Y vuelvo. Este ejercicio lo hemos hecho acostados en el suelo. Acercando la pierna. Y es muy fácil. Porque tenemos el suelo de apoyo para la columna. Ahora, ¿con qué afirmamos la columna? Con los músculos abdominales. Vamos a hacer dos más. Subo. Espalda erguida. Cierro las costillas. Ombligo adentro. Y bajo. La espalda tiene que estar erguida. No estoy así. Ahí. Y subo. Mantengo. Y vuelvo. Vamos a abrir un poquito las rodillas. Un pequeño balanceo. Eso de un glúteo al otro. Y. Ya. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un último ejercicio. Con las manos detrás de la nuca. Solamente nos vamos a estirar el cuello. Lo voy a mostrar del lado. Solo el cuello. Miren. Ahí. Mantengo cuatro tiempos. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo. Ahí puedo abrir los codos. Cierro los codos. Empujo la nuca. Hasta que sienta la tracción. Tracción. De mis vértebras cervicales. La barbilla cerca del pecho. La guatita hundida. Y me estiro el cuello. Y más tengo. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y vuelvo. Me sigo estirando el cuello. Me abrazo la cabeza. Lo voy a estirar hacia este lado. Solo cuello. Fíjense que no va mi tronco allá. Solo cuello. Ahí. Voy a hacerlo con este brazo abierto. Ahí. Y tiro el cuello hacia un lado. Y mantengo dos. Tres. Cuatro. Y vuelvo. Vamos al otro lado. Abro el brazo. Abrazo mi cabeza. Solo el cuello. Alarguenlo primero hacia arriba. Y ahora como que la coronilla va a tocar allá arriba del techo. Y ahora estiro. Mantenga. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Y lo último. Aquí nomás. Abro. Inspiro. Y voto brusco. Nos vemos en la última. Nos queda una cápsula. Nos vemos. Traten de hacer los ejercicios. Gracias.